Aquí les vamos a dejar otra rolita de José Alfredo Jiménez Llega. Es la rolita de La Media Vuelta. Y otra vez saludos a Cruce de Caminos y a todos los amigos de Facebook y a Pedro Amador hasta España. ¡Vámonos! One, two, three, four. One, two, three, four. Yo quiero que te bañes por el mundo. Quiero que conozca mucha gente. Yo quiero que te beses en otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Yo quiero que te vayas por el mundo. 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 Yo quiero que te vayas por el mundo.